Le di una cita con la rectora para ver las ofertas que tiene para nuestra región, ya que nos interesa siempre vinculándonos con las universidades de la zona. Ya nos hemos vinculado con todas, así que venimos ahora a Río Cuarto. ¿Están pensando en proyectos educativos que tengan que ver con educación? Sí, sí. Nosotros allá tenemos una unidad de gestión en El Campillo, así que queremos ver si podemos armar alguna sede allá en la localidad. Y aparte ver también todo lo que nos ofrece la uni para El Campillo, para nuestra zona. ¿Qué les interesa en las residencias universitarias? Porque muchos de los alumnos vienen aquí a estudiar a la universidad. Sí, también queremos ver por los cupos, queremos interiorizarnos de todo lo que nos ofrece la universidad para ofrecerle a nuestros estudiantes, que tenemos muchos acá en Río Cuarto. Tenemos muchos estudiantes acá, así que todo lo que sea será bienvenido. ¿Y en el ámbito educativo les interesan algunos temas en particular? Sí, sí. Queremos ver qué carreras a distancia ofrecen también, porque como te comentaba, tenemos esa unidad de gestión y queremos ver si podemos incorporar la universidad en nuestra sede. ¿Y qué otros proyectos estás impulsando en la Intendencia? Mira, como proyectos tenemos muchísimos, ahora actualmente estamos con la obra pública, que nosotros no la hemos frenado, así que estamos con Cordocuneta, con Adoquinado, planes de vivienda y bueno, y siempre también, por supuesto, pensando en la educación, que firmamos el convenio con Córdoba del fortalecimiento educativo territorial también, que es muy importante para nosotros porque nos vincula con los colegios y podemos trabajar en conjunto. Gracias. 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 Gracias.